Hola familia, este es un mensaje principalmente destinado a las familias que tienen niños y niñas en primer grado, aunque todas son bienvenidas. Espero que estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidarte la salud y quedándose en casa lo más que pueda. En este día practicaremos la lectura de palabras con las sílabas que hemos aprendido y esas sílabas son las que formamos con las vocales y las consonantes M, S, P, N, L, T, Ñ, D, R, P, F, J, W, R, C, V, G y Q. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Unas tarjetas o papeles que contengan estas palabras. Si disponen de una pizarra o pared pueden enlistar las palabras anteriores en dos columnas, 5 en el lado izquierdo y 5 en el lado derecho. A continuación haré algunos ejemplos para recordar cómo se debe enseñar a leer palabras. Presten mucha atención. Aquí se lee máquina. Ahora todos juntos, máquina. Muy bien. Ahora ustedes solos o solas. Haremos lo mismo con la siguiente palabra. Aquí se lee paquete. Ahora todos juntos, paquete. Muy bien. Ahora ustedes solos o solas. Padres o madres de familia. Encargados o encargadas. Pueden hacer lo mismo con las demás palabras. Recuerden, primero lean ustedes. Después lean junto con su niño o niña. Y finalmente permitan que ellos o ellas lean por sí solos. Muy bien. Después de practicar un poco, quiero que lean las palabras que pondré en la pantalla. Pueden pedir ayuda a papá o a mamá. ¿Están listos y listas? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Pueden! 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 ¡ ¡Excelente! Lo han hecho muy bien. Pondré nuevamente las palabras. Esta vez quiero que las lean ustedes solos o solas y que lo hagan lo más rápido que puedan y sin equivocarse. ¿Listos y listas? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hemos hecho un repaso de todas las palabras que han aprendido. Padres, madres, encargados o encargadas, les animamos a que sigan apoyando las actividades académicas en casa. Para finalizar, les propongo que junto a su niño o niña jueguen una especie de bingo utilizando las palabras aprendidas. ¿Cómo lo haremos? Coloque las tarjetas en tres columnas de tres filas. Luego, dicte las palabras. Solicite que coloque una semilla o una piedra encima de las palabras dictadas. Ganará una vez que tenga todas las palabras marcadas. Querida familia, recuérdale a tu niño o niña. Te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!